muy buenos días mis campiones y campiones espero que estén de lo mejor bueno aquí una pequeña toma sobre iniciando el día de venta con josé bueno ahorita lo que es atraer la venta buenos días vamos una caja bastante llena son las 7 de la mañana un poco más de las 7 de la mañana y bueno aquí vamos con todas las ganas siempre con los ánimos ahí por las nubes porque no se puede pasar más allá así que bueno este es el inicio por favor dale like y comenta inicia tus sueños todo es posible así que luego con otra toma cuando hayamos avanzado hola campeones espero que estén de lo mejor y bueno aquí seguimos ya con la venta avanzada ya casi terminando ya es bastante tarde se nota el sol verdad así que bueno aquí vamos lo que ya casi terminando la venta y pues aquí vamos por la pavimentada caminando relajándonos bastante bien ha tenido un día bastante bueno si ya te he tenido un día bastante bueno la verdad gracias a dios muy fácil cuando todo está en la mente y depende de decirle las cosas están fáciles o difíciles así que si algo difícil puedes estudiar que es fácil todo está en tu mente al ver tu mente que tú piensas que es fácil pues ella lo tomará con facilidad así que continuamos con el vídeo ahorita voy camino a comprarme un pedazo de sandía y después de eso puedes acordarme el cabello que pueden ver pues ya hace falta así que ahí volvemos con la siguiente toma bueno aquí regresamos entonces a ver cómo queda este vídeo a ver cómo queda bueno aquí pueden ver ya un pedazo de sandía buenísimo buenísimo delicioso nada mejor que andar con una gran calor y después probar algo así es en la gloria y bueno tengo planeado lo que es hacer un vídeo y respondiendo preguntas así que si gustan puede dejar en los comentarios la pregunta que ustedes tengan ya sobre lo que sea claro sobre los vídeos que subo verdad ya sea dibujos cualquier cosa preguntas personales es dejarlo en los comentarios y yo estaré en un vídeo sobre eso respondiendo 100 o 50 preguntas depende cuántas acumulemos no 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 no